hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en un ancestral vamos a regalaros como os prometí una tirada dinámico interactiva del oráculo arcángel miguel enseñanzas y protección bueno si no habéis visto un vídeo anterior donde se enseñó el oráculo y hablamos un poquito más profundamente del que lo recomiendo voy a hablaros un poquito qué consiste este oráculo dice el arcángel miguel es el protector de la humanidad el comandante en jefe de los soldados celestiales nos protege de las energías negativas y de los ataques del exterior nos guía para que descubramos nuestras capacidades nos ayuda a comprender nuestra encarnación terrestre a encontrar al niño de nuestro interior ya deshacernos de los miedos que frenan nuestra ascensión a través de este oráculo de 44 cartas magníficamente ilustradas y acompañadas de una guía explicativa recibirán los mensajes inspiradores del arcángel miguel un preciado compañero que le guiará hacia la luz y permanecerá a su lado durante su búsqueda espiritual perdón bueno pues como siempre aquí tenéis tres cartitas así que vais a coger aire relajaros y elegir una de estas tres cartas para que por vibración o por atracción ese mensaje sea más específico para vosotros para este momento actual de vuestra vida así que relajaros coged aire y meditar y coger por vibración una de estas tres cartas la que más te llame os dejo unos segundos para elegirla bueno si habéis elegido la carta número uno vuestra mensaje es misión de vida cada vez que duda del camino que ha tomado una parte de usted muere porque todos los detalles de su misión de vida se encuentran escritos en su plan divino sólo podrá acceder a él si su fe en sí mismo es más fuerte que sus miedos un segundito que paso a buscar el mensaje un poquito más ampliado bueno aquí os amplio la información dice la situación sobre la que se interroga concierne concierne a su misión de vida está listo para emprender una nueva fase de su existencia y para ello debe tener confianza en sí mismo si quedan dudas en su alma le costará comprender lo que debe acometer deje de escuchar los mensajes negativos de las personas de su entorno no permita que la opinión de los demás lo desanime modificar su vida sólo depende de usted y tiene la fuerza necesaria forma parte de los artesanos de la luz cuya misión consiste en purificar la madre tierra de todos los males su misión de vida es importante así que desde ahora vaya hacia adelante no espere más esta carta es la señal que estaba esperando para avanzar los ángeles lo rodean para animarlo a proseguir con su búsqueda e iluminar su camino espiritual es hijo del eterno avance firmemente por su camino otros significados de esta carta pose talentos inexplotados despierte los dones que dormitan en su interior no tema mostrar su creatividad pintura, dibujo, piano, escritura ayudará a la gente con su talento se avecina un gran cambio en su vida esté preparado una persona de su entorno atraviesa un importante momento de cambio ayúdele a recuperar la confianza en sí misma pues esta amigos es tu mensaje si has elegido la carta número 1 pasamos a desglosar si has elegido la carta número 2 tu carta es Arcángel Miguel y te dice he venido a ayudarle con su desarrollo espiritual y su protección psíquica estoy a su lado para proporcionarle mi luz y mi amor ha alcanzado una etapa importante de su vida rechace antiguos patrones y mire hacia adelante vamos a buscar más información para ampliarla que está aquí dice formo parte del rayo azul que debe llegar a cada una de sus células e impregnarse en lo más profundo de su alma cuando vibra al mismo nivel que el universo todos los ángeles están a su lado el hecho de haber sacado esta carta significa que el Arcángel Miguel está a su lado le aporta un mensaje importante es necesario que dedique con regularidad un momento al silencio para conectarse de nuevo con su alma también le anima a dejarse llevar ya que delegue en él sus preocupaciones para recuperar la confianza en sí mismo tómese el tiempo que necesita para que su desarrollo espiritual se eleve en la conciencia divina otros significados de esta carta posee un alto nivel de percepción y le cuesta deshacerse de ciertos pensamientos negativos purifique su aura y su hogar está tratando de controlar la vida de los demás déjelo estar déjelos llevar sus vidas como les parezca mejor trabaje el chakra de la garganta conectándolo con el chakra de la raíz vístase de azul medite con el Arcángel Miguel escríbale una carta al Arcángel Miguel y explíquele sus emociones y sus miedos pues este es tu mensaje si has elegido la carta número 2 pasamos amigos por último a destapar la carta número 3 si has elegido esta carta tu mensaje es el divino en usted el divino impregna cada parcela de su cuerpo si abre su corazón al amor del divino a su presencia en usted y si tiene fe abrirá las puertas de su camino espiritual deje de querer controlar todos los aspectos de su vida es un ser divino acéptelo sin más demoras bueno y paso a desglosarte esta carta un desarrollo espiritual basado en unos cimientos sólidos posibilita que la esencia del eterno fluya de manera constante en su vida siga creyendo que es capaz de alcanzar niveles más elevados y terminará por comprender su plan divino ¿sabía que antes de encarnarse realizó una promesa? es importante que la recuerde la ayudará a comprender su misión de vida a través de la meditación y de la visualización conseguirá ver una imagen o oír una palabra así terminará reconociendo la promesa que realizó su alma antes de encarnarse sepa que cuanto más se considere a sí mismo como un ser divino más posibilidades tendrá su alma de evolucionar permanezca a la escucha de los murmullos de los ángeles otros significados de esta carta recibe mensajes angelicales en sueños esté atento a lo que capte su alma cada noche son consejos para su desarrollo espiritual yo para esto mismo que os he dicho si recibís mensajes de los ángeles o de otros guías en sueños esto ya es parte personal no lo dice el oráculo os recomiendo amigos de que os hagáis con una libreta que se le llama el diario de sueños no la podéis hacer vosotros con una libreta normal y apuntéis el día la hora es todo lo más preciso del sueño con detalles porque por sueños vuestros guías o vuestros ángeles o vuestros seres queridos fallecidos os da mucha mucha información y apuntarlo está muy bien porque en el momento puede que no tenga sentido pero luego en el tiempo sí y está muy bien pues bueno ir hacia atrás a la libreta y revisar un poco para que nos dé más información un inciso que he hecho sigo está listo para abrir un centro de terapia energética confía en sí mismo déjese llevar cuando más duda de sí mismo más se oscurece su camino un difunto trata de transmitirle un mensaje este es tu mensaje si has elegido la carta número 3 pues bueno amigos esto es el mensaje para ti del arcángel miguel enseñanzas y protección del oráculo arcángel miguel enseñanzas y protección espero de corazón haberos ayudado con este mensaje que va dirigido personalmente a vosotros en este momento concreto de vuestra vida bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo si es así darle un like para yo saberlo y sigo subiendo vídeos con la dinámica de tiradas o mensaje o mensajes para vosotros bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo